Este martes, unos 10 operadores de las bombas termonebulizadoras llegaron hasta el barrio 25 Aniversario del Distrito 3 de Managua para realizar labores de fumigación en las viviendas. Con esto lo que pretendemos es eliminar lo que es el zancudo adulto, ya que lo que es la pupa y los huevecitos, esos se eliminan con la cepillada del barril, la abatización y lo que es también la eliminación y la destrucción de criaderos en tu casa. Es importante mantener limpios los recipientes que no se utilizan, ponerlos boca abajo y permitirles la entrada a ellos, porque a veces uno le dice, está ocupado, estás cocinando y le decís, ay no, ahorita no estoy cocinando. Entonces, pero sí es importante, porque ayuda a prevenir que no se propague tanto el zancudo. Como puede ver usted mi casita, humilde pero todo limpio, y ellos con esa fumigación acabamos de vivir con salud, los niños y nosotros los ancianos. En general fueron abatizadas 125 viviendas, en donde también se le brindó información a las familias. Ahorita con la venida del invierno las casas se llenan de hojitas de los árboles, cae el agua, queda retenida por la hoja y eso se convierte en un criadero. Entonces, tal vez la casa la tenemos limpia, pero el criadero está arriba. Las autoridades del Ministerio de Salud agradecen que los pobladores abren las puertas de sus hogares durante estas jornadas, y a los que no lo hacen, los invitan a sumarse a esta iniciativa que garantiza la salud de todos. Con imágenes de Víctor Sandino, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias!